hola yo aquí despeinado pero tranquilo gente ya había subido un vídeo en cuanto a cómo lidiar con las críticas pero varios compañeros dentro de lo que es el canal de youtube y vida personal en el mundo de los cómics pues me han estado diciendo mira chago que es que fulano escribe tal cosa o mira fulano tiro esta bala loca que es un término que usamos en puerto rico para referirnos a las indirectas y otros me dicen menos algo es que ya esa persona me tiene cansado porque cada vez que yo hago algo tiene que ser un comentario lo que sea miren yo les voy a explicar esto de la forma más sobria y parca que puedo sin entrar en sensacionalismo sin entrar en chabacanería voy a hacer lo más civilizado posible al explicar esto y les voy a pedir por favor que cuando escuchen o vean este vídeo tengan en consideración todos los puntos antes de tomar una decisión de cómo voy a bregar con esta persona que hace esto y es lo siguiente miren 100% de las personas que acuden a ese tipo de práctica están estancados en sus metas el 100% y no no hay un 90 no hay margen del 100% y cómo se puede definir esto cómo tú puedes o cómo tú estás tan seguro de eso no mira simplemente por la mera conducta que nos lleva a hacer ese tipo de acciones voy a desmenuzar pero si tú como creador tú como creador que está viendo este vídeo está haciendo las cosas bien te están moviendo correctamente está siguiendo los pasos que tu plan de negocio sigue está siguiendo los consejos buenos porque consejos malos también cuidado los consejos bueno tú estás siguiendo al pie de la letra tú ves que tú estás evolucionando positivamente tú te vas a dar cuenta que este tipo de comentarios este tipo de acciones en tu contra van a ser más prominentes van a empezar a florecer más si tú estás estancado en una esquina llorando de lo que pudo haber sido y no fue de todas las cosas que tú pudiste haber logrado y no lograste y te reúnes de esta aura negativa todo el tiempo vas a realizar y vas a darte cuenta que estas personas que antes cuando tú estabas subiendo era lo que tiraba las balas locas ahora son tus amigos pero no son tus amigos para ayudarte son tus amigos para ver cómo te hundes en tu miseria dicho eso cuando tú estás logrando algo positivo y bueno vas a darte cuenta que las redes sociales las personas van a empezar a tirar comentarios negativos y peyorativos sin decir nombre y no voy a decir todas las personas y vas a ver como todo esto se ha sentido en unos pocos segundos vas a ver como las personas que están tirando esos comentarios a lo loco o esas personas que están citando pseudo filósofos o buscando desesperado en google citas de padecir algo son personas que generalmente tienen las mismas metas que tú más uno así tus herramientas o tus logros como decía mi abuela que en paz descanse la mejor psicóloga que he conocido en el mundo y nunca fue en mi escuela superior nadie le tira piedras al palo que no da fruta hay un nivel de satisfacción en la mediocridad que es bien raro de entender si tú no eres un mediocre para un mediocre para una persona que no está a tu nivel es dificilísimo entender cómo a ti te va bien si no eres él o ella voy a desmenuzar para estar segurito de que me están entendiendo la persona que tira los comentarios esas balas locas esas cuestiones esas indirectas y esos ataques así súper súper duros y contundentes sin un nombre son personas que tienen tus propios metas y tus propios y quieren tener tus propios logros y como no han llegado como no tienen tu nivel como no tienen tus resultados ahí es que se desahogan entonces a los que como yo para bien o para mal han sido parte de alguna pelea física en algún momento ustedes saben y conocen que en una pelea física el golpe que tú tiras cada golpe que tú lanzas tienes que conectarlo porque el que no conectas es una es una vez es botar energía y tú no tiras tus golpes más fuertes a fallar tú los tiras a dar que los pegue o no es otra cosa pero en una pelea tú todos los golpes tú lo haces a conciencia de que ok le voy a pegar este golpe porque le quiero hacer daño y lo quiero tirar al piso con conciencia de cuál es tu blanco cuál es tu punto a golpear aunque estés tirando el puño a lo loco o a la patada a lo loca tu objetivo siempre está ahí que es la persona que está enfrente de esa pelea como te darás cuenta tirar una bala loca o una indirecta es una falta de valor increíble porque esa persona ni siquiera tiene el valor de decir a quien le estoy dirigiendo el comentario y sabes por qué no tiene el valor de decir a la persona que le está dirigiendo el comentario porque tiene miedo al contragolpe quién en su sano juicio va a pelear con una persona sin ni siquiera saber quién es no chaco pero es que ellos sí saben es que no quieren decir entonces por qué lo haces público si tú lo que quieres es que las personas te tengan lástima y digan ay bendito si a él o a ella le han ido tan mal y mira a este tipo que todo lo hace tan fácil lo ha logrado recuerda que cuando otra persona cuenta tu historia tú siempre vas a ser villano siempre ninguna persona va a empezar la historia diciendo oh yo escribí esta esta indirecta porque fulano de tal después que lo ayudó después que lo ayude a hacer tantas cosas me dio una puñalada y por eso estoy reaccionando así ninguna persona va a decir mira una persona estoy dando una indirecta a esta persona porque después que yo empecé a querer salir con esta chica y estuve todo el tiempo atrás de ella o lo que sea yo se la quité nunca van a decir yo fui el malo de la historia por eso me pasó lo que me pasó y ahora me estoy descargando de esta forma porque tengo miedo al contragolpe gente miren para culminar porque estoy tan enfocado con los Apple of Comics y las cosas buenas que están saliendo que simplemente quería corresponder este comentario a un amigo en el messenger para salir de esto ya van a escuchar mil comentarios de ustedes o de personas que ustedes conocen van a escuchar miles y miles de indirectas con quotes con imágenes y citas de gente que tú no siquiera sabes quiénes son o que han hecho porque la gente que no sabe ni conoce piensa que porque la cara de una persona está en Google con una frase abajo esa persona es importante gente eso les va a pasar todo el tiempo que estén triunfando todo el tiempo que estén triunfando eso les va a pasar el asunto es este y es lo difícil cómo ignorar esos comentarios porque tú sabes que el golpe aunque no diga tu nombre tú sabes que el golpe va dirigido hacia ti y quiere hacerte daño a ti o lo que sea verdad miren si la persona no tiene el valor de pararse frente a ti a decirte las cosas de frente no merece tu tiempo tú tú siempre dices porque lo he escuchado mucho en los comentarios del canal y los comentarios que me dan por messenger cuando hablamos mi proyecto puede ser puede salir más rápido pero es que no tengo tiempo bueno te voy a dar esta ecuación para que la estudie y la analiza un momentito te toma uno o dos minutos llegar al celular o a la tablet o a la computadora te toma unos segundos vamos a redondearlo a 30 segundos abrir el log del celular la aplicación y llegar al momento donde vas a escribir te toma 30 segundos más 30 segundos más decidir qué vas a escribir o cómo lo vas a escribir después de eso le vas a dedicar cinco o seis minutos a una búsqueda en google para ver si alguien tiene una cita que tú puedas utilizar para tirar su su indirecto o lo que sea después te tomará un minuto en total el copy paste la edición porque siempre hay que poner un poquito de edición cuando vienes a ver te has botado 10 minutos de tu productividad en un bochinche estúpido un rumor estúpido en una bala loca esos 10 minutos yo te garantizo que pudieron haber sido fácil fácil el sketch para un panel esos 10 minutos pudieron haber sido fácil fácil el primer párrafo en tu pitch para tu propia historia al que quiero llegar si tú tienes tiempo para tirar estas indirectas estas balas locas o lo que sea roncas de que tienes un productazo y que se yo y tu cómic no es mensual no tienes nada de que hablar no tienes nada de que hablar y como persona que estás produciendo que estás viendo este vídeo y que es de las personas que quiere lidiar con las críticas para seguir adelante y olvidarte de las cosas pequeñas este es mi mejor consejo las redes sociales para publicar para promover tu producto y para mantenerte en contacto con los seres queridos lejanos que no puedes ver de cerca ¿no? por eso son lejanas aparte de eso si quieres tener algún tipo de inspiración o algún tipo de crecimiento intelectual te aconsejo que vayas a una biblioteca y si estás en Argentina ve una biblioteca cerca del pueblo de Sebastián para que aprendas a dibujar si necesitas inspiración lee juega videojuegos ve al cine ve al teatro distráete mueve tu mente si de verdad como persona supuestamente intelectualmente superior o creativa como se quieran hacer llamar tienes la necesidad de tirar una indirecta mejor llame a esa persona mejor llame a esa persona y arreglen el problema entre ustedes tengan una conversación va a ser más productivo ¿sabes por qué? porque primero vas a crecer como persona segundo como profesional vas a establecer un precedente que es el siguiente si él puede hablar lo que sea pero no tiene el valor de decirlo de frente así que no merece ni mi atención ni mi tiempo y si esa persona no te llama a ti específicamente vuelvo y repito no tiene el valor de hacerlo así que por qué molestarse con alguien que definitivamente está por debajo de tu nivel y esto lo digo para que si esto lo digo para que aprendan un poquito de mis experiencias esta vez este comentario y este video no tiene que ver mucho 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 con el aspecto de los cómics si tiene que ver mucho con tu aspecto profesional porque si quieres trabajar en un sitio profesional si tú quieres crear una industria si tú quieres ser parte del conglomerado de gente que trabaja y produce este tipo de conducta nadie la ve bien tu participar de este tipo de conducta solamente me dice una cosa que no estás al nivel que necesitas estar y que estás buscando excusas simplemente para poder justificar tu falta de profesionalismo tu falta de conocimiento tu falta de ética tu falta de moral y tu falta de valor nos llevo gente cuídense